La Virgen de la Bárbara se entretiene en el bollete con 20 señales. Entre salves de oraciones tocan marcas y rosarios. Las Hermanas de la Cruz son sus vecinas de la Alba. Y le arreglan bien el camino hasta San Juan de la Paz. La Virgen de la Paz 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 Con la pancha de la bandura la madre se está audmiendo la madre se está durmiendo por la pancha de la bandura la madre se está audmiendo por la pancha de la bandura la madre se está audmiendo Campecé está durmiendo, mi campanina del barrio, con arte la está meciendo, mi campanina del barrio, con arte la está meciendo. Seguía y una nevera, a su arena dormía, seguía y una nevera, a su arena dormía, dormía tras la cancela. El ámbito de baloma blanca, a los pies de la esperanza, sublime instante que llena el corazón de entusiasmo y los labios de la paz. Una voz rompe la risa, la virgen es la salaera, la virgen es el grano en su norte, Macarena. ¡Gracias! 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 Música 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 Música